hola mi gente hermosa mi gente linda bienvenido una vez más a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar de la noticia del momento también el día de ayer cantó un pajarito si un ejecutivo chavista corrupto de citco aceptó su culpabilidad el día de ayer en una corte de texas dijo que entre los regalos que recibió como parte de los sobornos este ex ejecutivo de la filial de pedevesa se encontraban los siguientes escuche boletos para una juego juego de la serie mundial del año 2014 boletos para el super bowl del 2015 y boletos para un concierto de la banda youtube este personaje se llama josé luis de john atencio el funcionario de cidgo quien se declaró culpable por el delito de lavado de millones de dólares provenientes de sobornos de john atencio fue un ejecutivo de adquisiciones y gerente del grupo de proyectos especiales de cidgo esa empresa es una filial basada en eeuu de petróleo de venezuela pedevesa lo que hizo que le gusta maduro según documentos judiciales el ex ejecutivo chavista corrupto aceptó más de 7 millones de dólares entre los años 2013 al 2019 como le parece el dinero lo recibió a cambio de ayudar a algunos empresarios y a algunas empresas a obtener contratos con cidgo los tratos preferenciales favorecieron a empresarios como josé manuel gonzález testino y tulio aníbal farías pérez se informó el departamento de justicia de eeuu estos dos hombres también se declararon culpables las investigaciones contra de jon atencio forma parte de un proceso más grande contra otras 27 personas de john admitió que había dirigido los pagos de los sobornos de gonzález de farías y de otros a cuentas bancarias a nombre de empresas fantasmas que son controladas en panamá y en suiza las autoridades de esos países colaboraron con la investigación estadounidense en algunos casos el ex ejecutivo chavista dirigió la falsificación de facturas que justificaban los pagos hay de john lavó las ganancias de soborno a través de cuentas bancarias estadounidenses internacionales usó los fondos como comprar bienes inmuebles ubicados en el área de houston además de los pagos monetarios de john también recibió soborno en forma de obsequios y otras cosas de valor tanto de gonzález como de farías entre otros personajes de john se declaró de conspiración y aceptó la culpabilidad de conspiración para cometer lavado de dinero el juez federal del distrito gray h miller aceptó dicha declaración y fijó la sentencia para el 19 de agosto en ese momento de john va a enfrentar hasta 20 años de prisión como parte de su declaración de culpabilidad de john también acordó entregar más de 3 millones de dólares incautados en sus cuentas bancarias entregar 15 propiedades que compró debido a sus ganancias corruptas que tal esta joyita las investigaciones contra este ejecutivo chavista ha desencadenado un proceso que desmanteló una extensa una extensa trama corrupta donde hay 28 involucrados incluyendo el propio de john de esos 28 ya 22 han aceptado su culpabilidad pero las investigaciones venían de unos años antes en el 2015 autoridades estadounidenses detuvieron a abraham josé sierra bastidas y a roberto rincón fernández acusaron de pagar sobornos a pedevesa y a su filial baribén ese fue el punto de partida para descubrir las ramificaciones de la corrupción chavista en los eeuu esos dos acusados se acordaron culpables del esquema de sobornos que involucró mil millones de dólares junto con tres ejecutivos de pedevesa el caso finalmente implicó a josé manuel gonzález testino quien es contratista veterano de pedevesa que posee doble ciudadanía es estadounidense venezolano vinculado directamente en el caso de de jonc en mayo del 2019 gonzález admitió su culpabilidad en el soborno a directivos de pedevesa para asegurar y mantener contratos de energía y logística mediante maniobras corruptas la acusación tenía relación con un pago que recibió de 629 mil dólares en sobornos a baribén como le parece uno se queda sin palabras ustedes saben porque ellos no quieren entregar el coroto verdad porque todos ellos saben lo que son las marramusias estas marramusias que hacen de verdad no existe nada más que le dé a uno no sé esa esa rabia de ver que nos ven la cara y que no la han visto toda la vida y lo más tremendo no hay militares de los que juraron defender la patria del enemigo extranjero o local para defender a nuestro país no hay hay puro arbolito de navidad que cargan sus bolitas de adorno y falta general con tres lo sigo diciendo y no me voy a cansar de repetir frase del día para ti tú no tienes que ser un genio o un visionario o graduado para tener el éxito todo lo que tú necesitas es perspectiva y seguir tus sueños en otras palabras tener tus pies en la tierra y saber qué es lo que quieres cuántas veces nosotros nos aferramos a algo más que todo en los sentimientos o a alguien y lo seguimos y lo peleamos lo buscamos o la buscamos y estamos ahí existiendo una y otra y otra y otra porque nos interesa y ojalá y de la misma manera en que uno busca ese ser amado para uno ser amado y para amar para brindarle protección qué sé yo ojalá y ese mismo ímpetu tuviese uno para cuando va a buscar los sueños cuando va a hacer realidad a los sueños cuando quiere dejarle a los hijos algo herencia dejarles lo que tú quieras solamente necesitas eso ganas que las ganas hagan posible eso es mi deseo es el deseo de tu hermano y amigo filósofo 777 que en este momento te dice que cree en ti cree en tu potencial y te brindo un abrazo rompecostillas un beso rompecachetes y recuerda pa'lante pa'lá bendiciones ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video